Bueno chicos, vamos a Twitter, ¿vale? Es momento de ir a Twitter Necesitamos ver los memes que nos mandaron por ahí Hace rato que no lo hacemos Es que yo disfruto los memes Comencemos, ¿vale? Vamos a ver qué nos mandaron por Twitter No olviden que tenemos un Twitter Pero más importante, no olviden que Momo-chan tiene un canal Link directo en la descripción si es que no estás en Twitch No sé si el otro día, ¿vale? Vinieron el jueves Pero les presento a Momo-Made, ¿vale? Momo-Made está hermosa Es muy, muy hermosa, ya te lo digo yo Deberían apoyarla Hijo, ¿por qué quieres ayudar a víctimas de incendios y quemaduras? Por nada, por nada Yo lo haría, sinceramente yo lo haría, ¿vale? En la ciudad estoy corrando porque me emparejaron el multijugador Yo Güey, eso te tendría una suerte tremenda, ¿sabes? Willyrex, una bella embarazada Ahora nadie se escuchará que me apuesto con Vegeta ¡Ah, la verga! Eso está intenso Chicas, daré enviando al personaje más directivo de toda la serie Chicas, daré enviando al chico protagonista que no tiene nada de especial ¡Hala! ¿O qué? Pero es cierto, es cierto Es verdad, qué pedo Qué pedo, qué pedo Así funciona la vida, ¿vale? Del anime Estoy triste, no te preocupes, estoy contigo Estoy triste Estabas Es cierto Minecraft siempre te alegra, ¿sabes? Si algún día estás triste, ve Minecraft o ve mis videos Alguno de los dos Cuando se mete una lagartija al salón Las niñas, güey, no quedas con los pibes Vergas Ok, este fue el platillo más deschonante, ¿vale? Pero estuvo vergas, estuvo vergas Incesto, fetiches raros Cualquier estado del norte de México Por favor Así que vino Las fuentes de los genes de Fujiwara Yo también vine ¿Eh? Me lo imaginé de virente Esa no es su madre, ¿o sí? Nah, esa no es su madre Esa no es la madre de chica Pero, ¿qué dices? Estás tontísimo, compañero Estás tontísimo Si es, ¿cómo que si es? ¿Cómo que si es? Que si ya hemos visto a la madre de chica Que si ya hemos visto a la madre de chica ¿Qué dicen? No, me jodas No me jodas ¿Qué es la madre? ¿Qué es la madre? Me estás jodiendo, ¿verdad? Imposible Imposible No, no me lo creo, ¿vale? No me lo creo Mi novia cuando ve mi pack Mi amigo cuando lo ve sin querer Qué grande Qué grande No Astronomía Acabo de descubrir la vida En un planeta de mil años luz Astrología Los capricornos me dan miedo Los capricornos me dan miedo Verga No lo había pensado así El héroe de los niños El héroe de los hombres El héroe de las leyendas Dios Puede ser, puede ser Yo veo anime para escapar de la realidad Anime Eres un torpe fracasado Que no se enfrenta a la realidad Igual se las cogió Igual 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 terminaron profanadísimas Solo digo yo, ¿vale? Madre diciendo que juegas demasiado Madre llegando al nivel 1345 en Candy Crush A la verga ¿Cómo lo hacen? Es el gran secreto de la vida, ¿vale? Hola 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 Es que miren esta parte Miren esta parte Es que miren esta parte ¡Wow! Cuando vas triste al puesto Pides tres tacos de tripa Y de taquero Dice Toma el pilón Te pone cuatro ¡Hala! Felicidad ¿No te parece raro que llevamos tiempo Que los hombres? Eh, qué raro Ok, este es el plan Te dispara a ver si la tapa de la basura Te protege Suena bien Estoy seguro que no lo va a proteger, ¿vale? Estoy segurísimo que no lo va a proteger Cinco razones para ser mi amigo Por favor Por favor, chat Se los suplicamos Sea amigo de Yui Ven tu mejor amigo Dame el de hermana Yo también quiero ser hermana Sinceramente Hola, hiciste dibujito para ti Uy, me tomó mucho esfuerzo Pero lo conseguí Próximamente voy a hacer uno digital Espero te guste Si deja partir de las 5 PM Es verdad, es verdad La Coca-Cola es un gran detalle, eh Tomen su Coca-Cola, chat Tomen su Coca-Cola Solo por hoy vale oferta Se sortea una Coca-Cola Una Coca-Cola digital ¿Quién desea una Coca-Cola digital? Las Coca-Colas digitales son hermosas, ¿vale? Yo corro para cruzar la avenida Conductor acelera Yo me detengo para no ser atropellado Conductor se detiene para no atropellarme Los dos Verga Es un momento realmente incómodo, ¿vale? No sabes si pasar o dejar que el auto pase A ver que el auto tendría que pasar, ¿vale? Que es mucho más rápido Pero, Dios, no lo sé Mi vieja viene ese abrio, ¿verdad? Yo si viniera abrio podría hacer esto No lo sé, ¿vale? No creo que alguna... Ok, what the fuck es ese viejito? Está mamadísimo ¿Te acabas de escuchar muslos? ¿Te acabas de escuchar muslos, chat? Yo también quiero Yo también quiero Necesitamos ir a España Necesitamos ir a España, ¿vale? Necesitamos ir a España, sí o sí Los muslos estarán ir a España Ya te lo digo yo Solo los de viajes cuales sentirán la nostalgia Lo siento No es mi caso, ¿vale? No es mi caso Perdón En serio, gasto dinero para seguirse un juego gratis Tú puedes para que te pongan uñas en las uñas Es verdad, es verdad, es verdad No lo podemos negar Efectivamente hemos viajado en el tiempo ¿Qué año es este? Voy a preguntarle a él Ey, bro, ¿tienes RGB? ¿Qué es RGB? Estamos en el 2009 Ja, 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 ja Muy cierto Necesitamos RGB, chat Novia es celosa, trae problemas Aburre de nosotros, nos rompe el corazón Kucho Hornet Kucho Hornet Es fabuloso, Kucho Hornet Es verdad What the fuck ¿Por qué un carno de carros estaría más...? Bueno, no lo puedo negar tampoco Es que no lo puedo negar No puedes verme No, sí puedo Es verdad Es una estafa No es igual, ¿vale? Porque, o sea, si tú tienes los gráficos al máximo Pero otra persona los tiene al mínimo Realmente te puede ver No sé No me agrada esa parte No me agrada esa parte De lo que me antoja a medianoche Wey, qué verga Eso se ve muy épico O sea, es una hamburguesa con pizza Yo quiero una de esas, por favor Yo quiero una de esas Lo único que encuentro es en la cocina Ja, 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 ja Eres un hombre maduro Un adulto grande Puedo hacerlo ¿Cómo se llama, tío? Hora de aventura Vale, vale Ah, la parte donde se destruye este tipo de nieve Qué asco Alguien dice Hola, Don Comedia en su mejor día Te darías contra mis bolas Ah, qué verga Qué verga Lo encontraron Ok Está mamadísimo Está mamadísimo Qué pedo fue ese pez No, pobrecita Ja, 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 ja F total ¿Tú hicimos esto alguna vez en nuestra vida? Oh, oh Tal vez no ¿No te parece raro que vivamos más que los hombres? Mmm, raro Te voy a sacrificar para ver si en el infierno Te encuentras al Doom Slayer Excelente idea, mi re Ja, ja, ja Qué verga Vector ya lleva 10 años en la luna Ok, Vector está mamadísimo, eh Qué pedo con Vector Qué habrá pasado con Vector Es verdad O se murió, vale O todavía está en la luna Lo cual sería demasiado raro Perdón, profesor La última imagen se me envió por error No se preocupe, tiene 10 Pero pasa una de Tachi A la verga Ha bajado mucho Tengo una Coca-Cola Por favor Una Coca-Cola en la chat Las dos colas son Uf, lo mejor de lo mejor Un Digo para el Senpai Me quedó medio feo Me ganan los dedos, vale Aunque están un poco raros Pero está épico Ajá, muy famosa la cucaracha DJ Ok, esa cucaracha está mamadísima Ah, qué asco, vale Pero 30 mil Dios Esa cucaracha es lo mejor de lo mejor Todos los autocomenteranos Viendo a la nueva generación Publicando Busco novio Ataco pervertido Gótica Nosotros Más de mal en peor Güey, no sé por qué, vale Pero por alguna razón Cuando abro Twitter Me sale la cecheo vista de anime, vale Que es como un tema O no lo sé, la verdad Pero me salen comentarios Super random de anime Y usualmente es como Busco No me acuerdo cómo lo llaman, vale Pero es como Pareja Por así decirlo Duo, vale Amistades Con los mismos gustos Y ponen cada mamada, bro De hecho, ahorita mismo Si entro a Twitter Estoy seguro que me encuentro una mierda, vale Esperen Bueno, pues al parecer Hoy me salvé de las mamadas, vale Pero cada mañana que entro Tiene que haber una Bueno, te invito a ver Netflix Pero sin ver Netflix Oh, lo siento Me volveré a vestir de inmediato Qué mamada Ahora sí voy a hacer las tareas No más distraiciones Dos minutos después Ok, ese gatito La YouTube Estuvo chido bañarse Con un anuncio de 7 minutos Sobre cómo Warly John and Legends Ah, qué asco Qué asco Que asco con el anuncio más largo Luego son de los que no se pueden omitir a veces Y esco Ah, no lo sé El man que controla a su favor El act Y el pin alto Ja, que eres Ala El otaku No le importa si un anime Está en español o con subtítulos Él lo verá igual Se ve una temporada en un día Se baña cuando tiene gana Invita a cualquier conocido Que tenga a ver anime Estaba muy interesado, crack Ja, ja, ja Ok, ok ¿Qué estoy viendo? Es que en algún momento Ya ha dejado de tener sentido, ¿vale? Mujer, retiro en la indirecta Hombre, es 3 años después Ja, 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 no El trailer del juego El juego completo Necesito el trailer del juego Por favor Necesitamos el trailer del juego No me reza la Scar En la vida real Está súper chetada Ayer maté a mi amigo Ok, what the fuck ¿Qué pedo? Te dejo, eres muy maduro Y maduro yo Ja, 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 ja Pulgasar ataca Esa tartuguita Lo está pasando en grande, ¿vale? Lo está pasando en grande ¿Quiere ser mi novio? ¡Oh, no! El detalle está padrísimo Me encantó Pero yo estoy fuera Ja, 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 ja Wey, lo curioso es que vimos esta mierda Ayer, ¿vale? Y está súper entretenida Estoy contento de volver a mis compañeros de prepa Quería contarles cómo conseguir mi gran éxito Después de terminar estudios Pero creo que ya es un poco tarde para ustedes ¡Qué mamón al chile! Hola, soy un genio Y te concederé cinco deseos No son tres Normalmente sí Pero te veo muy jodido La verdad, eh La verdad Observen, chicos Todos los errores que el mundo ha cometido Ah, por favor No te acerques a esa zona No te acerques a esa zona Qué beso tan intenso Hasta se me paró A mí también Ah, la vi Ja, 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 ja Pobrecito del tipo Regreso a clases 2020 Son como alumnos Ah, valieron, verga Valieron, verga Soy más jodrita Son los que tienen vagina y nepe Ah, ok ¿En serio? What the fuck Resulta que me penetró yo sola Y es que me embarazé a mí misma Y no sé cómo Nah, imposible Ok Sería Ah, Dios ¿Qué pedo? Ese es turbio, ¿vale? Demasiado turbio Bueno, tu cruz te vuelve a dar Me encanta Justo cuando lo estás superando Eres un monstruo Un monstruo, chat Es un monstruo Eres un poco de todo Esto es un poco de... Dixies Mi amor por mi carrera Mis habilidades en ella Ah Ja, 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 ja ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las palabras tienen más que las armas No te voy a jalar con los pies Dios, no Esa es una estafa total Me siento muy, muy decepcionado Nuestra realidad es la cuarentena Mañana, tarde, noche, madrugada Ese es mi día a día Ese es mi día a día Me siento muy identificado con esa cosa Si no vas a soñar conmigo Mejor si te duermas La verdad Yo animes románticos que me harán recordar Lo solo que estoy Ah ¿Alguna vez han detenido a pensar Cuánto dolerá hacer un jutsu de invocación? Yo un día lo hice Y lo único que invoqué fue la molancia Porque casi me cortó el dedo A ver, do... No creo que sea así, ¿vale? No creo que un dedo normal Simplemente lo pueda partir y ya Pero bueno Oh Ya me voy con Megumin Perdón, ¿vale? Ya me voy con Megumin Saki-chan, lo siento Pero Megumin tiene prioridad Hay prioridades en este mundo Cuando llevas años Friándole a un niño Y ves que se convierte en Hokage Stop No creo que lo haya pagado Sinceramente Perdón, ¿vale? Pero no creo que lo haya pagado Eso es Matías Matías va a estar un rato por aquí Y luego se va a ir para siempre Esa es la oportunidad Para decirle hola a Matías Verga, Matías Gran sombrerito, ¿eh? El sombrerito está facha Ok, chicos Muchas gracias por hacer sus memes, ¿vale? Se aprecia bastante No olviden que un león compartido No cuesta nada Eso Eso es todo Eso es todo Final de la discusión Inicen otro, por favor ¡Suscríbete al canal!